Muy bien por la coordinación que se manifiesta en las actividades de gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado como los gobiernos municipales. Bueno, la parte que a mí me corresponde es que seguiremos trabajando en fomentar el autoempleo y en fomentar las acciones para que haya mayor empleo en Tabasco.